En la lista de quienes no merecen ni tantito amor están las y los legisladores de Aguascalientes. Chequen esto. No, bueno, es que, Manolo, sesión extraordinaria. Aprobaron una ley que reconoce la vida desde la concepción. Esto quiere decir que criminalizan el aborto. El problema con estas leyes es que aunque el aborto está garantizado en todo el país en caso de violación, cuando hay leyes locales como esta, dificultan a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo. Pero quien merece estar en este listado de los sin amor más que nadie es este diputado. Apréndanse el nombre para que no vayan a votar por él otra vez. Se llama Sergio Augusto López, diputado de Aguascalientes por el Partido Verde. ¿Qué ves aquí? Y el compañero le dijo, pues una mano. Muy bien. Dijo, ¿y ahora? Dijo, es una seña muy obscena. Perfecto. ¿Este dedo que está aquí de quién es? Dijo, pues es tuyo, filósofo. Dijo, y si te lo meto hasta adentro, en esa parte que empieza con C y termina con O y me hace el codo, ¿de quién sigue siendo el dedo? Dijo, pues suyo. ¿Verdad que ya no es tuyo? Lo mismo pasa con este tema. El niño, el bebé, no es de la mujer. Es una vida. Es una vida. Conocemos todos los preservativos. Pues sirven para que no andes haciendo marchas desnuda, pidiendo legalizar la muerte de uno que no tiene la culpa de tu descontrolada calentura. No, no, si ustedes creen que eso estuvo mal, ven cómo se disculpó. Porque lo que sí me queda claro es que siempre he respetado a la mujer, siempre la respetaré. Y si esta seña se cree que yo ofendí a algunas mujeres o a las mujeres, ofrezco públicamente una disculpa a cada una de ellas. Y si creen que cometí un error porque yo no creo que lo cometí, solo si lo creen y así se va. Así de profundo el debate.